Hola chicas y chicos, aquí DaleGod comentando una nueva misión en oro de GTA V de extraños y locos que se llama Y dale con los favores, y que tiene estos dos puntos siguientes, tiempo termina en menos de 6 minutos y extra por desenganche mantiene el vehículo enganchado hasta la entrega, pues venga, vamos a por esta misión de extraños y locos en oro, va Un coche, donde tengo un coche, voy por aquí, por aquí a la carretera, vale, este mismo que viene por aquí Este mismo, dámelo maldito, fuera del coche Bueno este coche es más lento que ni sé, cuidado Quita medio Que lo beso Ah ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Venga, ahora lo enganchamos tranquilamente! ¡Cuidado, que me llevo por delante al tío! ¡Venga, sube! ¡Sube, maldito! ¡Venga, vale! ¡Venga, subimos! ¡Subimos! ¿Qué hacemos la maniobra? Si se quita este señor de en medio ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, llegamos hasta el punto final! ¡Chao! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien! Bueno, pues aquí tenéis la misión en oro de extraños y locos de GTA V que se llama Y dale con los favores, que tiene los puntos de tiempo y extra por desenganche Bueno, la verdad que es muy sencillo los dos Tiempo, menos de 6 minutos lo he hecho en 4.22 Hay más de minuto y medio de holgura, así que fácil Y extra por desenganche, lo que os dije en el vídeo anterior He intentado desengancharlo a propósito y no he podido Así que bueno, si lo hacéis normalmente no vais a tener problemas Así que si os ha gustado esta misión en oro, me alegro suscribiros para no perderos ni una sola misión de GTA V Y nos vemos en la siguiente misión en oro Un saludo a todos, gracias y adiós Un saludo a todos, gracias